¡Hola! ¡Un gran saludo a todos amigos y suscriptores de YouTube! En este tutorial les mostraré a cómo extraer canciones de un disco de música sin pérdida de calidad, o sea que no pierdan nada de calidad estas músicas tal y como están en el disco y también que sea extraído en MP3, pero obviamente cuando es extraído en MP3 hay pérdida de calidad. Y bueno, lo que haremos primero es utilizar el programa de reproductor de Windows Media y vamos a tener que meter nuestro disco, que queramos extraer las canciones, el disco que queramos extraer. Lo que no podemos hacer es, bueno, si abrimos el disco vemos que hay varios tracks, no podemos únicamente copiarlos en la ruta que queramos porque, bueno, son archivos encriptados, entonces bueno, vamos a tener que utilizar este programa de Windows Media y lo que vamos a hacer es darle clic derecho al disco que queramos extraer las canciones, vamos a dar clic derecho y en reproducir. Ahorita vemos por qué, déjalo de pausa antes de que se reproduzca, aquí, y vamos a tener que darle en cambiar a biblioteca. Automáticamente nos va aquí a maximizar un poco más la ventana y aquí podemos ver todas las canciones que hay, en este caso va a utilizar un disco de Cartel de Santa, me gusta mucho este grupo de rap. Y aquí lo que podemos ver es, si queremos extraer todas las canciones, tenemos que seleccionar todas, ¿vale? En este caso únicamente voy a seleccionar una porque tarda mucho, aquí voy a seleccionar esta, le vamos a tener que marcar la casilla y seleccionarlo, ojo, es marcar la casilla y seleccionarlo. Es lo que quieras todas, pues bueno, marcas todas y las seleccionas todas. Lo que vamos a hacer después es irnos a configuración de copia desde CD, vamos a dar clic, y aquí en formato, aquí podemos ver que hay varios, en este caso como les he dicho podemos utilizar el MP3, que obviamente cuando es MP3 hay pérdida de calidad, no se va a escuchar tal y como está en el disco, en este caso es un disco original y bueno, se escucha perfecto, como saben son, como son las originales, se escucha muy bien, pero obviamente si lo voy a convertir aquí a MP3, lo que hará es pérdida de calidad un poquito, no es mucha pero sí se nota, sinceramente. Pero bueno, también existen las que no tienen pérdida de calidad, que serían audio sin pérdida de Windows Media y web sin pérdida, son estas dos canciones, bueno, estos dos formatos, perdón, que no tienen pérdidas, pero bueno, obviamente va a pesar mucho más y no va a ser MP3, es un formato muy conocido y sobre todo muy compatible, ¿no? y bueno, primero voy a empezar con el formato MP3, lo voy a dar en formato MP3, y aquí ya hemos escogido la configuración y ahora sí cuando ya quieras extraerlos, hemos visto aquí, bueno, perdón, aquí se me fue que cuando lo selecciones en MP3 hay calidad de audio y obviamente si queremos la menos pérdida de calidad posible, tenemos que seleccionar la calidad óptima, obviamente va a aumentar el peso y aquí ya debes ver aquí cuál calidad quieres, ¿no? si quieres poco peso, pues selecciona el tamaño más pequeño, pero obviamente menos calidad, si quieres la calidad óptima, pero un poco más pesado, pues yo voy a elegir en este caso la calidad óptima, le voy a dar aquí en copiar desde CD, una vez que hayas seleccionado aquí la configuración de formato MP3 y la calidad de audio le voy a dar en copiar desde CD, y hemos seleccionado las canciones, en este caso una, y aquí te dice que si quieres agregar protección contra copiar la música, a lo que se refiere es que no vas a poder reproducir en cualquier equipo, ni en cualquier diapositivo, lo que sea en celular, tableta, etcétera, y yo recomiendo mucho que seleccionen esta, no agregar protección porque aquí puedes hacer copia de lo que sea, lo puedes pasar a cualquier celular y reproducirlo sin problema, y bueno, aquí también tienes que seleccionar esta casilla y le vamos a dar en aceptar, aquí dice que está copiando desde CD, y aquí está la barrita de cuánto va, en este caso todo se va a guardar en la carpeta de música, aquí vemos que se creó la carpeta de nuestro disco, le vamos a dar doble clic, y automáticamente, bueno aquí otro doble clic, y automáticamente nos va a aparecer aquí la canción extraída, vemos que tiene un formato de archivo mp3, y un tamaño de 7.05 megabytes, y la duración, aquí vemos que es mp3, aquí dice que ya está copiado, ahora vamos a convertirlo a formato sin pérdidas, voy a volver a seleccionar esta casilla, le voy a escoger ahora si la configuración de formato sin pérdidas, en este caso va a escoger audio sin pérdidas de Windows Media, y ahora aquí calidad de audio no se le puede modificar, porque bueno, hemos visto que no tiene pérdidas, entonces bueno, va a escoger la calidad óptima, y ahora sí vamos a tener que darle otra vez clic en copiar de CD, y automáticamente se va a empezar a copiar otra vez, aquí, bueno, lo de protección que apareció hace rato, bueno, es para prevenir que no la puedan subir en las redes, en internet, porque bueno, estarían infringiendo los derechos de copyright, más que todo es para uso personal, y ahora sí ya se pasó aquí la carpeta de música, lo que sería, aquí lo voy a actualizar, y bueno, aquí vemos que está en un formato de WMA, el tamaño es 23.1 megabytes, pero bueno, no tiene pérdida, pues por eso que pesa mucho más que el mp3, como había dicho hace rato, que el mp3 obviamente va a tener aquí una pérdida, bueno, si encuentras aquí, dicen según programas que te lo convierten en mp3 sin pérdida, créeme que es mentira, porque el mp3 siempre va a haber pérdida, no puede haber uno sin pérdida, entonces aquí dice WMA, te pone el peso y obviamente sin pérdida, también puedes escoger lo que sería, bueno, vamos a seleccionar otra vez, y también puedes escoger lo que sería WAV, depende de cualquiera, es igual, no tiene pérdida, es lo mismo que este, pero bueno, ya sería más que todo el formato, porque no hay pérdida en ambos, simplemente el formato ahí, lo que a lo mejor tu celular acepta este formato, a lo mejor y este, y bueno, ahí ya tienes que ver lo que sería el formato que quieras, cuando no quieras pérdida, si no mp3 cuando quieras pasarlo a tu celular, pero obviamente, vuelvo a repetir, va a haber pérdida, vale, entonces bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, aquí lo pueden utilizar para cualquier disco, ya sea disco original, o un disco de copia que hayan, ahí, desquemado, pero ya no les deje, no sé, extraer la música manualmente, tienen que hacerlo con este programa, pero bueno, más que todo se utiliza para discos originales, ¿no? que estos tienen una, gran calidad de, del sonido, y bueno, ahí utilizaremos lo que sería el audio sin pérdida, para que lo podamos escuchar, pasar a nuestros amigos, y bueno, que escuchen ahí también el audio sin pérdida, y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, les dejo mi banner de Facebook, Twitter, Skype, y mi página web, también los invito a que se unan al grupo de Facebook, que este grupo de Facebook, pueden publicar sus videos, para que, bueno, lo puedan ver los demás usuarios, y sean muy vistos sus videos, y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, hasta la próxima.